Muy buenas, bienvenido y bienvenida a un nuevo vídeo de mi canal. Mi nombre es Hugo López y en el vídeo de hoy volvemos con el análisis de los 5 mejores anuncios de Facebook e Instagram Ads del mes. En este caso, del mes de septiembre, septiembre 2022. Así que vamos a analizarlos, vamos a sacar las mejores prácticas para que tú mismo los puedas aplicar en tu propia estrategia publicitaria, en tu estrategia a nivel creativo dentro de Facebook e Instagram Ads. Bueno, pues empezamos con el análisis de los mejores anuncios de Facebook e Instagram Ads del mes de septiembre. En primer lugar, tenemos uno, que lo veis aquí ya en pantalla, es de la marca CleanMinded, que es básicamente una librería de recursos para media valles, para agencias, para social media managers, etc. La ubicación en este caso es Instagram Stories y el formato es imagen única. Sí que es verdad que esto lo más seguro es que sea un formato 1-1, es decir, un formato cuadrado que esté pensado para Instagram Feed o para Facebook Feed, o para otras ubicaciones, pero principalmente para estas dos. Pero a mí me apareció en Instagram Stories. De hecho, veis aquí que el propio sistema coge la paleta de colores que se está utilizando para que quede bien a nivel visual. ¿Qué es lo que me gusta de este anuncio? En primer lugar, que el diseño está bastante pulido a nivel de paleta de colores, simplemente una paleta de colores muy sencilla, donde destaca el azul. ¿Vale? Lo veis aquí que lo que más destaca es el azul y realmente es el mensaje que quieren destacar. Aquí tenemos como el titular, digamos, de este anuncio. Aquí también, pues, cuál es la transformación que tienen cuando, bueno, que tenemos o que puede tener el cliente potencial cuando coge sus plantillas. Y aquí, bueno, todo lo que incluye, ¿no? Más de 40 plantillas de Facebook e Instagram Ads y templates, etc. También, otra de las cosas que me gusta es que el mensaje es bastante claro y es bastante sencillo. O sea, es un anuncio fácil de entender, que va directo al grano y que simplemente leyendo el copy principal te haces una idea de cuál es la propuesta a valor, ¿no? Que muchas veces, pues, no hay que hacer cosas complicadas para transmitir mensajes de forma eficaz. Otra de las cosas que me gusta aquí también es que utiliza la comparación para reforzar el mensaje. Pues, veis, oye, si no tienes estos templates, pues, tienes una cabaña, una chabola y si tienes el producto que ofrecen, que son, como he dicho, los templates, pues, tienes una pedazo de mansión, ¿no? Pues, también juegan a nivel visual con esa comparación, ¿no? Que también es una forma muy eficaz de comunicar y de reforzar el mensaje principal que se transmite a través del copy. Esto es muy importante, como te puedes imaginar, en los anuncios que son imágenes estáticas, porque en el vídeo sí que podemos utilizar recursos de texto, de audio, etcétera, para comunicar nuestro mensaje. Pero en una imagen estática, pues, tenemos que jugar tanto con elementos visuales como también con el propio copy que hay dentro del anuncio. Aquí tenemos un segundo anuncio. Este es de la marca o de mejor marca personal de Santi Padilla. Es un infoproductor, ¿vale? A mí me salió el anuncio y me gustó bastante. Es un anuncio, como vais a ver, es bastante sencillo. La ubicación es Instagram Reels y el formato es vídeo, como no podría ser de otra forma, en el formato de la ubicación de Instagram Reels. Vamos a verlo. ¿Veis? Un anuncio que ha sido bastante sencillo. ¿Qué es lo que más me ha gustado? En primer lugar, que hay un hook muy directo, con una pregunta directa al usuario, que la veis en pantalla. ¿Quieres vender cursos online todos los días? Pues es una pregunta que lanzan directamente al usuario y que eso se utiliza como hook. En este caso, más a nivel visual que a nivel acústico, porque no hay una voz en off de fondo. Otra de las cosas que me gusta mucho es que trabajan muy bien los puntos de olor. Lo vais a ver aquí. Vamos a verlo. A ver. Aquí lo vemos. ¿Vale? Oye, vende más cursos. Espera que lo voy a posar aquí. Vende más cursos sin tanto estrés, sin lanzamientos y sin hacer tanto contenido. Es uno de los principales puntos de olor, sobre todo el tema de los lanzamientos y el de, oye, para vender mis cursos tengo que crear un montón de contenido en redes sociales. Pues es un punto de olor. De hecho, es uno de los puntos de olor que yo, por ejemplo, que yo también tengo infoproductos, podría tener. Entonces, está muy bien trabajado a nivel de puntos de olor. Luego, también es una forma sencilla e ingeniosa de comunicar diferentes mensajes. Pues aquí no sale una persona hablando directamente a cámara, con audio, sino que va jugando con el, en este caso, yo lo más seguro es que sea la grabación de pantalla de un iPad o de una tablet. Y van jugando con eso. Es una forma diferente de comunicar. Y también hace uso de la prueba social. En un momento enseña la facturación que tiene en Stripe. Luego, también a nivel de copy, pues pone, ¿cómo atraigo de 100 a 200 estudiantes cada mes? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es prueba social que le da cierta autoridad, ¿vale? A la persona. Aquí tenemos otro anuncio que, de los cinco que voy a comentar en este vídeo, para mí es mi favorito. Es el ganador del mes por el contexto y por lo que vas a ver a continuación. La marca es Mouse Case, que es básicamente una funda, un protector para el móvil, más especializado en iPhone. La ubicación es Instagram Stories y el formato es vídeo. Vamos a verlo. Bueno, este anuncio me gusta mucho. En primer lugar, obviamente aprovechan el Momentum. Este mes se ha lanzado, el mes de septiembre, se ha lanzado el iPhone 14. Entonces, como son una marca que es un protector para móviles, específicamente sobre todo para iPhone, pues se van enfrente de un Apple Store que está de fondo, cogen un iPhone 14 y lo que mejor que hacen es que es una demostración de producto que es impecable. Al fin y al cabo, ellos, su principal elemento diferenciador es que es una carcasa que lo que te permite es proteger muchísimo, al máximo, tu teléfono móvil. Lo tiran arriba, a unos cuantos metros cae y el móvil está intacto, tanto la pantalla como la estructura, todo intacto. Pues es una demostración de producto perfecta, porque al fin y al cabo, ellos quieren comunicar el principal elemento diferenciador con respecto a otras carcasas que pueda haber en el mercado. Me gusta mucho. Y luego también, que es un contenido que es nativizado. Es decir, aquí no hay ninguna producción, o sea, más allá de las captions que ponen al principio, es un tío que le graman, que está enfrente de la Apple Store, en medio de la carretera, y ya está. No es un contenido que esté muy producido. Y eso ayuda a que el contenido sea un poquito más natural, ¿vale? Y además, aquí obviamente también juega un poquito con el humor, ¿no? En plan, con la sorpresa. Oye, cojo un iPhone y lo tiro para arriba. Pues eso no es algo que sueles ver, ¿no? Entonces eso también incluso sirve como attention grabber. Aquí tenemos otro anuncio, bastante básico. Es de la marca Adidas. Creo que todo el mundo conoce la marca Adidas. La ubicación es Instagram Stories y el formato es vídeo. Es un anuncio que vais a ver que es muy sencilla. Son, nada, 6-7 segundos con 3 productos diferentes, fondos diferentes que llaman la atención. Pero sobre todo, aquí quería destacar una única cosa, que es principalmente el marco. El marco que veis, ¿vale? El marco que está en movimiento. Eso funciona como un... provoca un efecto de catching, ¿no? De que el usuario se pare a verlo. Pero ver en movimiento como hay un marco es como que resalta más el contenido que hay en el interior. Luego, obviamente, las imágenes están súper pulidas y además con colores súper atractivos. Pero es un anuncio que es muy catching y que lo podéis replicar con diferentes marcos para, por eso, para llamar atención y comunicar, por ejemplo, en este caso, una nueva colección de vuestro e-commerce, por ejemplo. Pues es un muy buen formato que podéis utilizar. Yo, de hecho, este formato ya lo había visto otras veces y lo he aplicado en productos que yo he corrido en Facebook Ads y funciona muy bien, sobre todo, para provocar ese efecto de catching y que el usuario se pare a ver el contenido del anuncio. Luego, ya, por último, tenemos este anuncio de la marca Nude Care, ¿vale? Es una marca que yo no conocía. Básicamente, es un desodorante, ¿vale? Una marca de cosméticos y demás, pero en este caso vamos a ver un desodorante. La ubicación es Instagram Stories y el formato es vídeo. Y vais a ver que no os voy a faltar una lista de mejores anuncios del mes sin haber user generating content. Así que, vamos a verlo. En ese Nude, os tengo que decir que era un poco escéptica probarlo, porque yo decía, un tubito de 15 mililitros que me dure 6 meses. Sí, ¿por qué 6 meses? Porque, mirad, solamente tenéis que poner esta pequeña cantidad, os lo ponéis en la axila y esto lo que va a hacer es que es, como os decía, antiodorante. Y he notado una diferencia terrible. Además, es súper ideal para pieles sensuales. Tengo que deciros que en este enlace que os estoy dejando por aquí ahora, me van a dejar durante solamente 24 horas. Aquí hay unos pequeños errores que hacen como cortes demasiado rápido, pero se nota. Primero, que es un user generating content muy natural y que han cogido directamente, esto seguramente haya sido una colaboración con una influencer o con una embajadora y ese contenido se ha subido a nivel orgánico, ¿vale? Y, como ha funcionado bien a nivel orgánico, lo han utilizado posteriormente como anuncio. De hecho, si veis aquí, veis que hay una marca de agua donde pone el perfil de esta persona, ¿vale? Ya os digo, seguramente haya sido una colaboración pagada en orgánico y han cogido ese contenido para utilizarlo como anuncio. Y que esto, la verdad es que es muy, muy recomendable porque tienes un contenido más a nivel creativo de anuncios. Obviamente, luego le añades captions y ya tienes un anuncio para poder funcionar. Es algo que yo recomiendo muchísimo. Ataca muy bien las posibles objeciones de compra. Oye, del típico desodorante, pues una de las principales objeciones de compra es que no dura nada, ¿no? Que enseguida se gasta. Pues aquí te dice, oye, un pequeño tubito, pero es que te dura seis meses. ¿Qué desodorante a día de hoy te dura seis meses? Pues prácticamente ninguno. En 15 días o en un mes se te ha acabado y tienes que comprar otro. Pues eso es una posible objeción de compra. Luego también te dice lo de que es perfecto para pieles sensibles. Pues hay gente que el desodorante cuando se lo pone, pues le provoca algún picor, alguna reacción. Y eso puede ser una posible objeción de compra. Pues te lo dice en el anuncio. Derriba objeciones de compra y además el tamaño que es portable, ¿vale? Y además, también este anuncio lo que me gusta es que hay una demostración de producto. Es decir, coge el producto, se pone una pequeña gota, como dice, que es prácticamente nada de producto, y se le aplica la axila. Es decir, que la demostración de producto, el usuario, puede ver perfectamente cómo se tiene que aplicar ese producto y cómo funciona. ¿Vale? Y esto en todo lo que es producto físico es muy importante porque suelen haber diferentes objeciones con respecto al producto físico de cómo se usa o cómo utilizarlo bien para que me dé el resultado correcto. Entonces, esto siempre hay que trabajarlo, todo lo que es demostración de producto, como también hemos visto en el anuncio de Mouse Case cuando tiraba la funda, el móvil, hacia arriba y demostraba que no se rompía el iPhone. Y nada, aquí finaliza el vídeo. Espero que te haya sido útil. Espero que te haya aportado el máximo valor que hayas aprendido de estos cinco anuncios del mes de septiembre. Si te ha sido útil, por favor, apóyalo con un fuerte like y, si no estás suscrito, botoncito rojo, campanita, que así cada vez que suba un nuevo vídeo a mi canal, te enterarás el primero y podrás seguir formándote sobre Paymedia, sobre publicidad online. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.